¿Qué tal amigos de CMM Informativo? Muy buenas noches. Pues continúan los hechos de violencia aquí en la ciudad de Pinotepa Nacional. Hace unos momentos pues un joven fue agredido con armas de fuego, fue atacado a balazos cuando se encontraba por las inmediaciones de la colonia Santa Cruz, de esta ciudad de la costa, pues el joven fue atacado por sujetos desconocidos con armas de fuego. Su unidad, un mototaxi color blanco sin placas de circulación, pues se quedó atravesado sobre la calle principal de esta colonia, la colonia Santa Cruz en la ciudad de Pinotepa Nacional. Pues estos son los hechos que ocurrieron la noche, están los que acaban de ocurrir la noche de hoy, martes, aquí en la ciudad de Pinotepa Nacional. El joven fue trasladado para su atención médica por paramédicos de protección civil a un no-so-comio de esta ciudad, pues al parecer iba gravemente herido por los impactos de armas de fuego que recibió en varias partes del cuerpo. Estamos aquí en la colonia Santa Cruz en la ciudad de Pinotepa Nacional la noche de hoy, martes. Bueno amigos, para los que apenas se están conectando a esta página de información, esto es en la ciudad de Pinotepa Nacional, en la colonia Santa Cruz, sobre la calle 13 Poniente, donde hace unos momentos fue atacado a balazos un joven de 23 años, de nombre Zahid Tapia, quien fue agredido por personas desconocidas cuando circulaba sobre esta calle a bordo de un mototaxi de color blanco sin placa de circulación. Ya la zona se encuentra acordonada por elementos de seguridad pública municipal de esta ciudad de la costa. Pues el joven fue trasladado por paramédicos de protección civil a un no-so-comio para recibir atención médica. Pues estos son los hechos que acaban de ocurrir hace unos momentos en la colonia Santa Cruz de la ciudad de Pinotepa Nacional. Pues otro hecho de violencia, un joven de 23 años, de nombre Isaí Tapia, fue agredido a balazos cuando circulaba sobre la calle 13 Poniente de la colonia Santa Cruz, aquí en la ciudad de Pinotepa Nacional. Pues la unidad se encuentra atravesada sobre la calle, ya la calle 13 Poniente se encuentra acordonada por policías municipales de esta ciudad, quienes están esperando pues el arribo de personal de la fiscalía para realizar las diligencias correspondientes. Para los que apenas se están conectando, pues estos hechos ocurrieron sobre la calle 13 Poniente de la colonia Santa Cruz, aquí en la ciudad de Pinotepa. Un joven, un joven que viajaba a bordo de un motocarro color blanco, pues fue atacado a balazos sobre esta calle 13 Poniente por personas desconocidas. El joven responde al nombre de Isaí Tapia, de 23 años de edad, quien fue trasladado para su atención médica a un hospital de esta ciudad de la costa. Bien amigos, pues esta es la información para CMM Informativo, es un gusto saludarlos, estamos transmitiendo desde el lugar de los hechos, les recuerdo mi nombre es Iván García, estos acontecimientos que continúan, hechos de violencia, que siguen ocurriendo aquí en la ciudad de Pinotepa Nacional. Bueno amigos, pues esta es la información de lo que tenemos hasta el momento, de los hechos que ocurrieron hace unos minutos aquí en la ciudad de Pinotepa, en la colonia Santa Cruz. Enseguida pues les daremos más información de esto que acaba de ocurrir en esta ciudad de la costa. La importancia de la ciudad de Pinotepa, La UNION. Cuidado. Ganamos mucho. Concept de la UNION. Unión. AUN. AUN. Y. VAMOS. Gracias por ver el video.